Buenas tardes, hoy voy a hablarles acerca del crecimiento empresarial en el Ecuador, una perspectiva desde la teoría de recursos y capacidades de Penrose, trabajo realizado por Catalina Silva Otoñez, quien va a exponer Juan Salazar Mera y Jimena Morales Urrutia. En los últimos años, el sector empresarial a nivel mundial ha experimentado un importante crecimiento. Varios han sido los factores que han aportado a este resultado. Entre estos se destacan los recursos y capacidades empresariales y gerenciales. En este contexto, el crecimiento empresarial se encuentra directamente relacionado a la fusión de una serie de nuevos recursos acompañados con la correcta dirección del talento humano. El objetivo de esta investigación se centra en análisis de los factores que influyen en el crecimiento empresarial ecuatoriano. En décadas recientes, la generación de pequeñas y medianas empresas se ha convertido en parte fundamental del desarrollo y crecimiento económico a nivel mundial, tomando en cuenta que el emprendimiento, más allá de un enfoque limitado de producción de bienes y servicios, sino que resulta de la fusión de una serie de factores influyentes, tanto internos como externos a las empresas, tales como fuentes de financiamiento, nivel de recursos técnicos, planes formales, nivel gerencial, organización de empresas, entre otras. Perspectivas teóricas del crecimiento empresarial según Perloss. Según Perloss manifiesta que son los gerentes los encargados de tomar decisiones sobre cómo se desarrolla y gestiona las actividades y los recursos de la empresa. Asimismo, considera que además del conocimiento gerencial, se debe tomar en cuenta dos tipos de capacidades específicas, la empresarial y la gerencial, que muestran los gerentes debido a que las capacidades empresariales deben ir acompañadas de capacidades que gestionen y que produzcan el crecimiento. Factores influyentes en el crecimiento de las empresas. Estos factores son de carácter muy diverso. Podríamos iniciar con las características personales de los empleadores, que constituyen uno de los aspectos iniciales del proceso, dado que los rasgos personales de un individuo o grupo de individuos son la clase fundamental que proporciona los recursos necesarios para el establecimiento del negocio. El equipo de socios resulta ser una posibilidad más certera de crecimiento empresarial que iniciar una idea de negocio en solitario. Ubicación del negocio. Es decir, si éste cuenta o no con las conexiones de contacto requeridas tanto con proveedores como con los compradores. La propiedad legal e identidad de la empresa. Los emprendimientos que muestran un estatus legal poseen el potencial de incrementar la tasa de endeudamiento. Del mismo modo, la imagen, la credibilidad de la empresa generan confianza a los clientes y proveedores. Acceso de financiamiento. Ya sean emprendimientos de economías desarrolladas o no, si no cuentan con un respaldo financiero, no podrán generar un crecimiento sostenido en el tiempo. La tecnología es un factor que presenta cambios constantes que, si se utiliza de una forma correcta, promueve el éxito de las organizaciones. El número de trabajadores. Es considerado como uno de los factores más importantes dentro de la empresa, dado que constituyen el recurso primordial para la consecución de las metas o propósitos empresariales. Así también, el tamaño de la empresa se considera que el tamaño y el crecimiento empresarial varía de acuerdo con el transcurso del tiempo. La innovación representa una fuente de recursos indispensable que ayuda a las empresas a mejorar de manera significativa el nivel de desempeño empresarial. Aporta con mayor nivel de crecimiento, facilita la internacionalización de las organizaciones. Y finalmente, el sector y o mercado en el que se desenvuelven las empresas resulta un aspecto de relevancia. En este sentido, se manifiesta que las tasas de crecimiento registradas varían de acuerdo al desarrollo de mercado al que se relacionan. Metodología. La muestra seleccionada para este estudio corresponden a 700.310 empresas registradas en la superintendencia de compañías. Asimismo, el marco temporal de análisis comprende el periodo 2007-2003. Los datos analizados para la investigación provienen de fuentes estadísticas oficiales de la superintendencia de compañías, valores y seguros del Ecuador. Las seis palabras seleccionadas son empleados, número de personas que trabajan en la empresa, sector, sector al que pertenece de acuerdo al CIU, forma jurídica al cual pertenece la empresa, región, provincia a la que pertenece la empresa, socios, número de accionistas de las empresas, tamaño de la empresa, clasificación realizada por la superintendencia de compañías en grande, mediana, pequeña y microempresa. Para el tratamiento de los datos, se aplicó la técnica estadística de análisis clúster vietápico o de dos etapas. Resultados. A fin de determinar el número de conglomerados, se utilizó un modelo vietápico que se base en una medida de distancia que proporciona mejores resultados cuando las variables continuas tienen una distribución normal y categorías multinominal. No obstante, funciona también si los puestos no se cumplen. En este sentido, en el modelo aplicado, se propuso una metodología de segmentación de dos etapas de las seis variables estudiadas a través de esta técnica. Se buscó encontrar automáticamente, mediante los criterios BIC o A-BIC, el número de conglomerados adecuados. En la tabla de distribución de clúster se muestra información inicial sobre los clúster analizados al respecto. En el clúster 1, el promedio de las variables de estudio considera una similitud del 51.4%. El clúster 2 identifica que el porcentaje de similitud es del 30.8%, resultado que permite identificar que las características empresariales siguen una tendencia o similitud en la forma de administración y sobrevivencia. Out, que muestra el resumen y la calidad del modelo de conglomerados. La interpretación y validación gráfica se basó en el trabajo de Kaufman y Roswell en 1987, que trata de la interpretación de estructuras de grupos. Según estos resultados, la valoración de resultado bueno refleja que los datos resultan una sólida evidencia de la existencia de una estructura de clústeres. El resultado suficiente significa evidencia débil y el resultado pobre que no hay evidencias claras de agrupamiento. Es decir, que la relación de crecimiento empresarial o sobrevivencia tiene relación o son dependientes sin importar el tipo de empresa, pues todas estas consideran o mantienen correspondencia entre estas para mantenerse en el mercado. Conclusiones. La investigación ha tratado de poner en evidencia los principales factores internos o combinación de estos que resultan de relevancia para el crecimiento empresarial ecuatoriano. En particular, se analizaron aspectos que mantienen una estrecha relación con aspectos internos de la empresa, tales como las ventas, los empleados, el sector, la forma jurídica, la región, los socios y el tamaño de la empresa. Los resultados obtenidos revelan la importancia que tienen estos factores para el desarrollo empresarial. No obstante, es de destacar que no solo de forma individual dan buen resultado, sino que a través de la combinación de todos estos o de algunos de ellos se muestra que existe un crecimiento empresarial. Así también, el trabajo empírico a través del análisis del modelo vietápico es consistente con la teoría propuesta, puesto que los recursos de las empresas a nivel interno generan ventajas competitivas que resultan intransferibles o deficientes, replicables por otras empresas. En este sentido, los diferentes clústeres establecidos para el estudio mostraron la existencia de una relación entre los factores analizados y el crecimiento empresarial en diferentes porcentajes de ratificación. En general, la investigación propone de relevancia dos aspectos a destacar. Por un lado, en un contexto más amplio en relación al realizar un análisis del crecimiento empresarial, se puede obtener un panorama más completo y preciso de los factores que impulsan el desarrollo y crecimiento de los sectores productivos. Por otro lado, se pone de manifiesto los beneficios potenciales del desarrollo de una teoría basada en recursos y capacidades, puesto que contribuyen a la comprensión y análisis de aspectos trascendentales que no han sido considerados en los últimos años. Muchas gracias.